¿Cómo están? Buenos días, soy el abogado Jorge Larreta, inspector de la ACT. Efectivamente, se están realizando controles a diarios, controles móviles también fijos dentro de la ciudad, con el fin de evitar que la ciudadanía ocasiona accidentes de tránsito a sí mismo, pues se está controlando lo que es el casco homologado y las motocicletas, más que todo que no utilizan las placas, pues las carguen las placas en su lugar, que es la parte posterior. Sí, efectivamente, ya le digo, pues a diario en la ciudad de Milagro se ocasionan los accidentes de tránsito, o siniestros de tránsito, muchas veces por la impericia o imprudencia de los conductores, ¿no? Por eso es el llamado a nosotros de que más que todo los motociclistas utilicen sus documentos al día y así mismo pues los cascos homologados y como le vuelvo y le repito, la placa que es la que deben utilizar en la parte posterior de la motocicleta. Bueno, si usted se puede dar cuenta a la ciudadanía que es contraventora, pues le molesta, ¿no? Porque la persona que contraviene las normas de tránsito, pues no le gusta, pero las personas que tienen sus documentos al día y las personas que cumplen lo que dice la ley de tránsito, no hay ningún problema, no tienen ninguna novedad. En este momento no estamos actuando directamente, solo se le hace un llamado a la atención, en razón de que no la normativa de tránsito, pues aquí hay que crear una ordenanza, pues por medio del Consejo Cantanal, y pues porque se puede sancionar este tipo de contravenciones que son las que cometen las motos eléctricas. Bueno, aquí no se hace persecución a nadie, simplemente se le detiene la marcha al vehículo, sea pues este motocicleta o carro. Si el conductor se va, nosotros le dejamos ir nada más porque no está cometiendo ningún tipo de delito, sino que es una contravención muchas veces por casco, por placa. No se está haciendo persecuciones a nadie aquí.